A ti, por conseguirlo cuando te dicen que no puedes. Por ser la mejor amiga. Por ser nuestra mejor compañía. Por cumplir tus sueños. Por ser una luchadora. Por ser tan sensible. Por crear y enseñarles la vida. Por las que ya no están. Por estar en los buenos y en los malos momentos. Por tu sonrisa. Por tus locuras. Por conocer el mundo. Y por ser tan especial. A ti, mujer, gracias. Por ser tan especial.